¿Qué es el precio? Precio es un tema importante porque después de uno poner muchísimo esfuerzo en producir algo, sea un servicio, sea un comercio que está vendiendo un producto, después de poner un gran esfuerzo, en el momento del precio es donde se genera el valor. Y como el precio es un tema flexible, muchas veces hemos transpirado muchísimo en llegar con ese producto o servicio al cliente y en el momento de ponerle valor, decimos quiero asegurarme a este cliente y bajamos ese valor. Ese bajar el valor es justamente en el momento donde se generaba el valor agregado y entonces es muy importante tener políticas implementadas para esto, para que todas las personas que deciden precio en algún momento de nuestra empresa puedan hacerlo adecuadamente. Precios además tienen una ventaja y es que el resultado es inmediato. Cuando uno genera políticas o gestiones de precios adecuadas, el resultado es inmediato, no es algo que uno tiene que esperar. Cuando uno habla de conducción, va a cambiar la forma de conducir y después va a obtener resultados. Cuando uno habla de estrategias, también va a cambiar la estrategia del negocio, va a mejorarla y después va a obtener el resultado. Pero sin embargo, en precios, cuando uno modifica la gestión, inmediatamente ya los resultados empiezan a verse. Por eso que da ganas de trabajar en esto. Y de lo que yo hablo, no es de cuál es la gestión de precios que uno tiene que implementar, sino que doy los elementos para esa implementación de precios. Siempre uno aprende con la no venta, no con la venta. Con la venta uno está contento, feliz de que la hizo, así que uno aprende más con la no venta. Pero sí es bueno preguntarse si uno realmente ordeñó del mercado el máximo valor de lo que estaba vendiendo. Porque uno, claro, lo ve a veces en el comprador, ve la cara y dice, pucha, yo pude haber cobrado otro valor. Bueno, es importante esto para aprender. Hay una matriz que es muy interesante, que es cada vez que uno varía los precios, a veces las cotizaciones son para cada persona diferente. No es un comercio donde vende siempre lo mismo y entonces puede decir, a ver, si voy aumentando y voy viendo la flexibilidad, cuántos se me van, cuántos me quedan. Sino que a veces vendemos obras, servicios, que yo armo el presupuesto solamente para ese caso. Y en ese momento yo tengo que cuidarme de que te esté ordeñando el máximo valor. Lo que se hace es armar una matriz. Hay un filósofo que trabajó mucho sobre el tema de percepción hace más de un siglo. En un momento donde se discutía mucho que todos estos temas eran poco exactos. Y él armó una matriz que es muy interesante para usar comercialmente. ¿Qué es? Porque él dice que se puede modificar la percepción de uno. Uno tiene que aprender de la percepción de uno. Entonces es una matriz donde uno dice, a ver, si yo le cobro a este cliente tanto, me va a decir seguro que sí. Si le cobro tanto, me parece que sí o que no, no es todo seguro. Y si le cobro tanto, me parece que me va a decir que no. Cuando uno, desde ya que si uno no tiene trabajo, tiene que cobrar lo mínimo posible y conseguir el trabajo para poder tenerlo. Pero si uno realmente puede decir, puedo ir trabajando más o menos normal, tiene que presupuestar en ese 50% de que me salga o no me salga. Y ahí, después de 3, 4 o 5 casos, uno ve que al final le salieron de 5 o 4. Quiere decir que este 50 mil no era cierto de la percepción. Y este Jung dice que entonces lo que hay que hacer es ir cambiando esta percepción de uno porque está equivocada. Siempre el cliente nos va a decir que está fuera de su presupuesto, que esto es muy caro. Digo, siempre va a decir que no puede y después lo va a terminar muchas veces, en muchos casos, comprando. Así que tenemos que cuidar nuestra percepción porque no tiene que estar en las palabras del cliente sino en otras cosas de valor que percibamos de él.